Mi nombre es Lina, soy miembro de la Red de Cuidados Antirracistas. Ha iniciado por la complicidad de diferentes colectivos y personas que se han juntado con la necesidad de la alarma del COVID, ¿no? Para proteger y acompañar a nuestra comunidad migrante, que en este caso es una de las comunidades más afectadas por toda la emergencia sociosanitaria. Con el tiempo, ¿no? Fueron muchas más personas las que llegaron, que no eran personas que quizás estuvieran tan cercanas al movimiento antirracista, pero que eran personas que igual están aquí en la misma situación, ¿no? De migración, sin documentación, sin tarjeta sanitaria, sin ningún apoyo oficial. Y, bueno, es en extrema vulnerabilidad. Entonces, poco a poco fuimos como organizándonos para hacer recogida alimentos y repartida. En vista del decreto de alarma sanitario dictado por el Estado español a raíz de la emergencia del COVID-19 o coronavirus y su impacto en la comunidad de diversos colectivos y personas vinculadas al movimiento migrante antirracista, apelamos a vuestra ayuda material para poder cubrir las necesidades de compañeros de nuestras comunidades que están en situación de extrema vulnerabilidad. Hablamos de compañeros migrantes, sin papeles o en situación de precariedad ante la ley de extranjería, que sobreviven de la recolección y venta de chatarra, de la venta artesanal de comida u organización de cafetas, personas que viven con enfermedades crónicas o especificidades de diversidad corporal discapacitantes, menores de 21 años, personas que tienen niñas a su cargo y que en el actual estado de excepcionalidad y restricción de la movilidad no pueden asegurar los mínimos recursos de subsistencia. Activamos con tal sentido de emergencia una red de cuidados de la comunidad antirracista, que ponga de relieve la importancia de una solidaridad comunitaria y horizontal que focalice los esfuerzos colectivos en dar acompañamiento afectivo, psicológico y también especialmente ayuda y resolución material a los casos más delicados existentes en nuestros entornos comunitarios y activistas en la ciudad de Barcelona. Creemos que esta coyuntura debe ser una oportunidad para poner en valor los cuidados colectivos y la necesidad de fortalecer la interdependencia como respuesta y resistencia a los procesos de salud, enfermedad, individualistas y capitalistas. Operativamente queremos contactar a personas que disponen de recursos materiales, temporales, profesionales, con personas que los necesiten. En tal sentido, ponemos en funcionamiento una red de apoyo mutuo de diferentes colectivas del tejido asociativo de Barcelona de comunidades migrantes, racializadas y sexo-género disidentes y personas aliadas y vinculamos con necesidades específicas y recursos puestos a disposición. Para este trabajo también es central, es muy importante tener una caja de resistencia en la que esperamos que todos ustedes participen. ¿Cómo puedo colaborar? Puedes ir al cazar tres guiris y aportar con alimentos los lunes y los miércoles. Luego puedes ir a la librería Prole. Estamos allí los viernes. Si puedes hacer un aporte económico a la caja de resistencias de cuidados comunitarios, lo puedes hacer vía PayPal o al número de transferencia que aparece en pantalla. Recuerda que la dignidad y la solidaridad son procesos para el sostén de la vida, la vida comunitaria. Bueno, la primera semana empezamos con estas 30 personas alrededor y se hizo un reparto en coche para alrededor de 15 personas, para esas personas que no tienen documentación y no pueden salir porque o van a recibir una multa que en el caso de algún momento pedir su regularización pues va a ser complicado porque es una multa por desacato de la autoridad y de la ley Mordaza. Entonces va a ser muy complicado la gestión de su documentación y porque tampoco tienen tarjeta sanitaria en el caso de tener algún problema de salud pues no van a tener ningún tipo de atención oficial. Cuando llegamos acá por ser migrantes perdemos todos los derechos de alguna forma. Entonces eso, la primera semana hicimos este cubrimiento, la segunda semana teníamos las rutas para personas que no se pueden movilizar, que no pueden salir, que tienen niños y no los pueden dejar solos. Entonces hicimos una ruta de alrededor de 15 personas, la segunda semana tuvimos que hacer dos rutas que ya cubrían casi unas 25 familias y esta semana tuvimos que hacer cinco rutas que cubrieran pues las más de 100 personas con las que estamos trabajando ahora, ¿no? La semana pasada que teníamos dos rutas en una de las rutas a las dos compañeras que iban en el carro, en el coche, las hicieron parar, los mozos, la Guardia Urbana los ha frenado y les ha preguntado. Ellos tenían su certificado, en este caso era el certificado emitido por la Generalitat. Tenían guantes, tenían tapabocas, tenían las bolsas que constataba que estaban haciendo un trabajo. Aún así, la policía hizo la denuncia y bueno, que nos ha costado mucho igual movernos porque trabajar de forma remota también cuesta un poco más, pero que finalmente el ayuntamiento se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho que no va a hacer ninguna multa y a raíz de esa denuncia ellos dijeron que iban a frenar la multa, pues que en este momento no lo han hecho como tal, es como lo que ellos se han comprometido y finalmente esta semana que ya tuvimos que cubrir cinco rutas porque realmente hay demasiadas personas que están en condiciones bastante delicadas, ¿no? Entonces, el jueves, este jueves, bueno, ayer han salido las cinco rutas, a dos personas que hicieron el reparto les han pedido el certificado, les han parado los mozos de escuadra a pedir el certificado, en uno de los casos solo mostró el certificado y explicó un poco la actividad y no ha tenido problema, pero en el otro caso, los mozos nuevamente han emitido una denuncia, ya con estas serían tres denuncias, tres posibles multas que tendría la red y pues que en este caso ya es más complejo porque ahora sí teníamos una certificación real de nuestra actividad como colectivo y como red de su racismo y del ayuntamiento, entonces también cuestionar un poco cuál es la conexión que hay entre estas dos partes de la institución y que de alguna forma lo podemos sentir nosotros como un acoso o como una forma también de entorpecer la labor que tenemos porque realmente hay familias y personas que están esperando los alimentos en su casa y que ya les cuesta recibir una ayuda, sí, pero lo necesitan y están esperando que llegue eso. Estamos haciendo un trabajo por nuestra comunidad, es un trabajo horizontal y pues es una vergüenza realmente que pasen este tipo de cosas y que se siga imponiendo el racismo institucional a partir de las instituciones como en este caso de la policía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!